Camino, en las calles de mi barrio, camino al barrio, camino a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino, camino, camino al barrio, camino al hogar de mi amor, hoy buscando mi destino, camino yo, camino al barrio, camino a la casa, camino al barrio, camino al barrio, camino al barrio, camino al hogar de mi amor, 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 las apuestas comunitarias, las necesidades y los grandes retos de uno de los barrios más tradicionales del municipio de Caldas. Estamos hablando del barrio Los Cerezos. Los esperamos entonces en este programa que hace parte de la política de responsabilidad social que PM tiene con las comunidades. Camino al barrio, camino. Camino al barrio, camino. Camino a través de la voz, la memoria y la nostalgia de sus moradores. El barrio Los Cerezos está ubicado en el municipio de Caldas. Estamos en la zona urbana, un barrio muy acogedor, muy amañador. Estamos lindando con el barrio Mandalay, estamos lindando con el barrio La Rivera y estamos lindando con el barrio Centenario. Y por el otro costado del barrio estamos lindando con la variante del municipio de Caldas y el río Medellín. Resulta que aquí, este lugar donde están Los Cerezos ahora, esto eran puras mangas. Solamente habían por ahí cinco casitas, cinco o seis casitas de las primeras familias que se asentaron en Los Cerezos. Muy retiradas una casa de la otra. En la parte de arriba donde estamos lindando con la carrera 50, la manga iba hasta allá. Y ahí habían dos árboles de cerezas y de ahí salió el nombre Los Cerezos debido a esos dos árboles que habían allá. Bueno, doña Lucelio, uno empieza a conversar con usted y percibe un gran amor por el barrio Los Cerezos. ¿Qué la une al barrio? ¿En qué momento llega? ¿Y qué recuerda de esos primeros momentos y de esos primeros años que ha vivido aquí en este barrio Los Cerezos? ¿Qué le puedo decir? Yo llegué aquí en el barrio Los Cerezos de la edad de los nueve años. En este barrio yo me casé. Este barrio yo lo amo. Este barrio yo le digo, así como me ha traído tristezas en ciertos puntos de mi vida, como fue la muerte de mi esposo, quedando yo muy joven con mis dos hijas. El barrio también la vi yo en una época donde hubo tanta violencia. Estamos hablando de hace más o menos de 25 a 30 años atrás. El barrio fue evolucionando mucho, la calidad de vida, y hoy en día es uno de los barrios muy buenos para vivir. Yo tengo idea que fue en el año 53, tengo idea, que fue en el 53 que nos vinimos. Y comenzamos a construir la casita. Cuando nosotros llegamos aquí eran muy contaditas las casas que había, porque verdaderamente esto era pura manga, puros árboles, esto era pura arboleda. Las calles, no, pues imagínense que uno tenía que caminar en las calles, era por el pantano y por la hierba prácticamente. Las viviendas más que todo es de gente de diferentes municipios, de Amagá, de Fredonia, de Bolívar, bueno, de muchas partes de aquí de Antioquia. Ya la comunidad se reunió, comenzaron a hacer convites, haciendo, se dicean convites, incluso festivales, donde a mí me tocó participar, yo tenía 14 años. Se madrugaba uno a moler, a moler el maíz, para las empanadas, hacer el guiso, y siempre eso lo hacíamos en una terraza, porque en esa época no teníamos casetas de juntación comunal, sino que en la casa de Doña Ligia, en esa terraza de ella, ahí hacíamos esos festivales. Eso era una belleza, uno ver los adultos mayores, el uno trabajaba en una cosa, el otro en otra, entonces esos fondos que se recogían, con eso se trabajó las calles. Quizás mi casa, la plancha de mi casa, sirvió para muchos festivales de la acción comunal, para poder adelantar un poquito las calles, pues pusimos teléfonos públicos en todas las cuadras. En ese entonces había muy buena colaboración, éramos personas ya, pues, había personas de mucha edad, que a pesar de ellas comprendían la necesidad del barrio, ¿no es cierto? Entonces se unieron a las acciones comunales. A mí me fascinaba, desde soltera fascinaba, me fascinaba trabajar con la juventud, ahí teníamos personas que trabajaban con danzas y con teatro. Entonces ya comenzamos nosotros, se oyó el comentario de que iban a hacer una capillita. Entonces nosotros nos le ofrecimos, el grupo de juventud, nos le ofrecimos al cura para nosotros colaborándole con dramitas, y con obras de teatro, ¿verdad? Y entonces así íbamos recolectando fonditos, recolectando fonditos. Hay un vecino que ha estado ligado a la historia de los cerezos, y es el río. ¿Cómo ha sido esa relación que ustedes han tenido con el río? Nosotros nos íbamos para el río, nos íbamos los de mi casa, nos íbamos hasta a pescar por allá, nos íbamos a hacer sancochos a la orilla del río, a bañarnos en el río. Eso era una elegancia, uno dice, para el río. Y esos eran los parches de nosotros en esa época, porque no teníamos como para ir a una piscina. En este momento, doña Luceli, ¿cuál es el mayor reto que tiene la Junta de Acción Comunal? El mayor reto que tenemos nosotros como Junta es recuperar la caseta comunal. Cuando se dio en cierto tiempo atrás, años atrás, la Junta de Acción Comunal de esa época tuvo una sede comunal, una sede comunal muy amplia. Cuando vino una ola invernal, estamos hablando añitos atrás, del barrio Mandalay, se vino la quebrada de allá, y esa inundación nos afectó a nosotros la sede, la destruyó toda. En ese momento nosotros quedamos sin sede, porque perdimos todo, todo lo que teníamos allá, todos los pupitres, todo lo que había para los niños, todo eso se lo llevó el río. Ya de ahí nos quedamos nosotros sin caseta, y ese es el gran reto de esta Junta de Acción Comunal. Doña Lucely, ¿qué hace que este barrio sea único y sea, digamos, tan entrañable para usted y para sus vecinos? La amabilidad de la gente y la seguridad, el amor. Amor dicho, aquí somos familias viviendo en casas separadas, pero cuando salimos a la calle todos compartimos. Y me imagino que nunca se piense ir de acá a este barrio. No, yo creo que no. No, yo, si Dios me lo permite, yo creo que ya aquí termino yo mis años, con la ayuda de Dios. Yo me siento feliz en este barrio, porque me siento feliz en este barrio, aunque a mí, a las hijas mías han querido pues conseguíme viviendo en otra parte, y yo, déjeme en donde prácticamente yo nací con mis hijos. Camino al barrio, camino. Inició en el 2006, por un grupo de amigos, empezamos a conformar el equipo, llamado Cerezo, ¿cierto? Y empezar a meter los niños, porque no había una escuela en el barrio bien estructurado. Pues se alían equipitos de, como se dice, de barrio. Entonces nosotros vimos como la necesidad de, no, conformemos el club legalmente con la idea de meternos de un momento a otro a Liga Antioqueña, ¿cierto? Muchos deportistas no tienen la parte económica, digámosla así, contar con unos guayos o irse a entrenar de pronto con hambre, ¿cierto? O porque no tienen para pagar una mensualidad, no le pueden dar la oportunidad. Entonces, nosotros, ¿qué decidimos? Acobijarlos y no negar esas oportunidades. Empezamos con 10 niños. Acá en esta cancha, empezamos con 5 balones, una bolsa de basura, donde metíamos los balones y de poco a poco se fueron uniendo más niños. El club, a más o menos 4 o 5 años, cuenta ya con reconocimiento deportivo. Contamos con aproximadamente 80 deportistas. El club está conformado por 6 profesores. Todos son tecnólogos en entrenamiento deportivo. Las niñas tenemos en categorías pequeñas 5 niñas. Estamos dándole fuerza a la categoría libre, que tenemos aproximadamente 13 niñas, con el fin de que vaya creciendo. Entre ellos, diferentes categorías, que son estimulación, iniciación deportiva, semillero, ponifútbol y categoría sub-14. ¡Dale! ¡Dale, bicha! ¡Dale, bicha! ¡Dale, bicha! Lo que motiva, creería yo, a los niños o a los jugadores deportistas, pues... Algo que influye de pronto es el trato, el trato del formador. Lo otro que motiva es que los niños, pues, en el club, acá se hace, pues, la participación de lo que es el baby fútbol. Lo otro es que nosotros vamos y participamos en el torneo del Indere, que es muy bueno, el torneo de la estrella. Y lo otro que creería yo que motivaría más, que ya cuando el club está legalmente constituido, se puede participar como invitado a la Liga Antioqueña de Fútbol, ¿cierto? Uno con eso va dando como la credibilidad también, ¿cierto? De que hay algo estructurado, de que hay algo para futuro, que nosotros nos vemos, pues, en él. Y por medio de eso creo que vamos a llegar lejos. El reconocimiento más grande es el reconocimiento deportivo. Porque para luchar por eso hay que voltear mucho. Y hoy en día lo tenemos. Queremos proyectarnos todavía. Sigo con la ilusión de que nos podamos ver como afiliados a la Liga Antioqueña. La invitación es para la comunidad del barrio Los Cerezos a que inscriban los niños al club. Que el barrio cuenta con un club legalmente constituido, con profesores capacitados, todos tecnólogos en entrenamiento deportivo, o sea, que lleven los niños, las niñas a los entrenamientos, o sea, que los afilien al club. Eso es lo que más me motiva a mí en seguir en esto, enseguida acá, con el nombre, pues, del barrio. Durante mucho tiempo no fue el demostrar. Si vamos a ver en particular el desarrollo de Medellín, estaba muy lejos del río, distinto de la historia de muchas ciudades del mundo donde el río es protagonista. Aquí, nuestro Medellín estaba arriba, un poco más arriba por cotas, ¿cierto? Allá arriba. Y eso permitía que, por pura escorrantía, por pura gravedad, todo lo que no queríamos en la ciudad terminara en el río. Entonces, durante mucho tiempo nuestro río, tristemente, hombre, fue el desaguadero de la ciudad. Este río corría libre y serpenteante con unas curvas muy pronunciadas que generaban también unos remansos donde llegaba el agua y es ahí donde posiblemente podemos asociar esas historias que tanto nos cuentan aquellos medellinenses de antes de paseos a nadar y maravillosa pesca de sabaletas. El río fue canalizado, rectificado, fue contenido porque si bien él es un río de mediano caudal, cuando llueve el río tiene fuerza y el río ha hecho estragos y el río es poderoso. Y los gobernantes de aquella época pues dijeron que lo mejor era comenzar a planearse todo un sistema vial que pudiera tener una gran conexión para comunicarte sur-norte y norte-sur. Fueron unas vías que se hicieron a lado y lado y que los sembraron con samanes, que lo sembraron con guayacanes. Hacia la Medellín de finales del siglo XIX hasta algunas décadas del XX el problema de saneamiento de la ciudad era muy grave. No habíamos construido los modernos acueductos que tenemos hoy. No habíamos ni siquiera pensado en tener todas las redes de conexión hacia la planta de tratamiento de aguas residuales que garantizan la salud pública. La gente se contagiaba de graves enfermedades como la tuberculosis, lepra, tifo, gripe, viruela, sarampión. ¿Por qué? El agua. ¿Por qué? La necesidad de construir acueductos que llevaran el agua, la necesidad de alcantarillados que pudieran drenar las aguas y que tuvieran un mejor destino y finalmente ya más recientemente la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Estás viendo Camino al Barrio. Y continuamos con más de Camino al Barrio de este programa de televisión pública que ya lleva cerca de tres décadas contando las historias de los barrios y las comunidades. En ese ejercicio siempre es necesario reconocer la ciudad que habitamos con sus dolores, con sus carencias, pero también con sus bondades y con todos los aciertos que tienen nuestros barrios y los territorios que nosotros habitamos y que caminamos nosotros con Camino al Barrio cada ocho días. Y en este propósito o en este sentido también que ha permanecido a lo largo del tiempo es que nos encontramos el día de hoy al sur del Valle de Aburrá. Estamos en Los Cerezos, un barrio de los más históricos del municipio de Caldas, al menos así nos lo referencia parte de la comunidad con más de 100 años de historia. Acá venimos a contar historias de comunidad, historias cotidianas porque nosotros cuando vamos a los territorios contamos realmente ese tipo de historias. Lo que tiene que ver con las apuestas comunitarias que todos los días construyen unos territorios mucho más sostenibles, mucho más dignos y donde la gente trabaja por el bienestar colectivo. Ese tipo de historias que nosotros contamos una tiene que ver con una fundación, una fundación que ayuda a personas con diferentes problemáticas a sanar sus heridas, una apuesta muy bella comunitaria que tienen justamente aquí en Los Cerezos, este barrio del municipio de Caldas, pero no solamente este tipo de iniciativas colectivas, venimos también a contar y a conocer historias que tienen que ver con las apuestas culturales, artísticas, un dueto que viene de Ciudad Bolívar, una familia que de generación en generación ha cultivado la música y nos va a sorprender con parte de su repertorio, una música de antaño, una música vieja y también otras iniciativas ambientales en el campo también del deporte que ustedes van a conocer justamente el día de hoy en esto que es Camino al Barrio, un programa que hace parte de la apuesta de responsabilidad social que EPM tiene con las comunidades. En este momento estamos en el campamento de fuego de la Fundación Rehabilitando Corazones, estamos en el municipio de Caldas, en la vereda Potrerillos. La Fundación Rehabilitando Corazones es una institución que se dedica al trabajo con personas con problemas de adicción, enfocándonos directamente con personas que tienen problemáticas de alcoholismo, drogadicción, neurosis, depresión, codependencia. Llegué a la Fundación creyendo que tenía una sola problemática que era el alcohol y decidí buscar ayuda, decidí buscar ayuda porque sentía que estaba derrotado, que estaba agotado, que estaba cansado de hacerme daño, de hacerle daño a las personas que quería. En mi caso personal el alcoholismo en mi familia hizo demasiado daño. Perdí a mis dos abuelos, perdí a mi padre, he perdido muchos tíos, tías que tienen cirrosis. En mi familia el alcohol es lo que más daño ha hecho y yo tengo que hacer y yo también en la parte personal entendí que yo quería cortar esa cadena de dolor y de sufrimiento y de muerte en mi familia por culpa del alcohol y de las drogas. Y llegué a un lugar como estos y empecé a trabajar en mí. Me empecé a reunir en unas juntas que realizaban de lunes a viernes a las 7 de la noche donde logré recuperarme a mí mismo, logré recuperar mi vida, mi esencia, mi felicidad, mi tranquilidad. En nuestra fundación pues tenemos el grupo de apoyo que está en el barrio Los Cerezos y además de tener el grupo de apoyo hacemos un campamento de fuego que es mensual y en ese campamento de fuego las personas hacen un inventario moral de sus vidas. Las personas que vienen a vivirlo por primera vez los llamamos los escribientes, los escribientes vienen básicamente a ser un inventario moral de sus vidas, a irse a su niñez, a irse a su pasado y por medio de unos guías espirituales, por medio de unos coordinadores de sala tenemos un proceso donde esas personas escriben a mano un inventario durante ciertos periodos de tiempo y van escribiendo todo lo que ha pasado en su vida. Todo este proceso es basado como en la literatura de Alcohólicos Anónimos que es el cuarto y el quinto paso del programa de recuperación de OLEA. El cuarto paso es hacer un inventario desde que tenemos uso de razón hasta que nos sentamos a escribir en todos los aspectos sexual, social, material, emocional. Durante esa escritura se logra como llegar al fondo de muchas cosas, pues de todas las cosas que le han pasado a uno en la niñez, de pronto logra uno encontrar también tipos de comportamientos que actualmente tenemos, encontrar la raíz de ellos. Después del quinto paso que es del programa de recuperación escogemos una persona pues que nos brinde como confianza para leerles inventario y poder hacer un trabajo de catarsis. Yo siento que muchas de las personas que se acercan a estas experiencias son personas que nunca las han escuchado, que tienen problemáticas fuertes en su casa, que han cargado desde la infancia problemas de abuso, de alcoholismo de sus padres, etcétera, y cuando llegan acá pues encuentran un puerto seguro en donde se pueden desahogar. La fundación nace de una historia familiar, en mi familia pasó por momentos muy difíciles, mi hermano tuvo problemas con la adicción, mi hermano fue asesinado en una vereda llamada La Clara hace varios años, entonces mi familia tocó un fondo demasiado trágico por medio de la drogadicción y yo también tuve problemas con la adicción, entonces fue como una misión de poder trabajar con estas personas de una manera muy diferente, de entender a estas personas no como el adicto, como la persona que está en la calle, como la persona que sufre, sino entender que detrás de cada persona había una historia que sanar. Yo llegué acá muy joven, de 15 años, tengo problemas fuertes de alcoholismo y de drogadicción y en su momento tuve que tomar la decisión de si quería cambiar o no mi vida y cuando tomé esa decisión entendí que la única manera de poderle dar una solución continua a esa problemática era trabajar con otros. Un lugar como eso se viene lleno de necesidad. Las personas llegan acá porque tienen la necesidad de cambio y porque están cansados de lo que están viviendo. Se nos olvida ponernos en los zapatos de los otros, pero acá no somos egoístas, acá lo que hacemos es eso, es tener esa empatía con las personas que llegan, compartir con ellos. Un espacio donde venimos a sanar el corazón o como su nombre lo dice, a rehabilitar los corazones. Lo que me motiva, hombre, cosas como ver a una familia reconstruirse, jóvenes que estaban en la calle drogándose, robando, haciendo daño, verlos ahorita agarrar un instrumento, empezar a tocar la zampoña, la guitarra y ver cómo empiezan a conseguir amigos que los construyen. Nosotros en este tiempo, desde que se fundó Rehabilitando Corazones, hombre, tenemos experiencias mensuales a las que asisten de 30 a 100 personas. Nosotros podríamos decir que hemos impactado positivamente la vida de unas 12 mil personas en todo este proceso. Y yo sé que allá afuera hay un montón de gente esperando ser escuchados, ser entendidos y que por orgullo, por miedo, por desconocimiento no llegan a sitios como estos y terminan muertos porque se suicidan, porque los matan en una esquina por pertenecer a una banda. Y aquí hay una agrupación, habemos un combo de gente común y corriente, pero con las ganas de servir, con las ganas de ayudar. La verdadera forma de poderles llegar a las personas es que muchas de las personas de Caldas conocen las historias de las personas que estamos acá. Entonces, las personas que iniciamos la fundación tuvimos un cambio trascendental y la misión era que esas personas se dieran cuenta de que había otra manera de vivir. Entonces, ahí se genera esa confianza porque muchas veces nosotros tenemos la misma historia, el mismo dolor, papá estaba pero no estaba, nos traicionaron, hubo mentiras, hubo muchas cosas y casi todos tenemos ese mismo dolor. Entonces, nos identificamos de una. Entonces, este lugar está abierto para rehabilitar el corazón y poder vivir de otra manera. Camino al barrio, camino. Estamos en el barrio Los Derezos, municipio de Caldas. El barrio cuenta con una escuela de Federico Ángel que es colegio y escuela. Y por ahora hay que luchar por la cancha. Llevo más de 15 años viviendo acá y la cancha de ahí 20 años la dio él que era el propio dueño y la dio a un comodato a un alcalde que hubo acá y ese comodato como que venció y ya no la quisieron volver a entregar a nosotros sino que la cogió un hereditario el que era el dueño. Entonces ahora el barrio no cuenta con escenario deportivo. Para poder jugar a los muchachos hay que pedir permiso. Aquí en la cancha de la bombonera realizamos el día del hincha. Hay veces que se hacen torneos vacacionales el día del hincha lo hacemos aproximadamente para ahí 6 años. Se hace sancocho para ahí para 300 personas. Se consiguen ancheticas, regalitos con la misma comunidad y hacen rifas, bailes a la comunidad y a los hinchas de los derechos y a la escuela y a la escuela de niños. Lo primordial es la integración porque se integra la familia, se integran los equipos de otras partes. Yo aprovecho esta cámara y también para agradecimientos a los muchachos que han colaborado con este evento. Que de granito en granito se va llenando el costal y que le den al barrio un escenario deportivo. Así sancomodato o propio. Nosotros decidimos que nos den la cancha porque es que nosotros sin la cancha. Si el señor empieza a construir esto nos parece que no es posible que nos vaya sin la cancha porque esta cancha lleva más de 20 años aquí. Porque los barrios aledaños, Felipe, Mandalay, la mansión, Centenario, todos vienen a jugar acá. El alcalde a nivel municipal que leen a los muchachos un centro de recreación, una cancha de fútbol. Yo les encanta el baile, las manualidades y la felicidad de ellos es estos espacios. Esto permite que ellos a través de la música, del baile, expresen las diferentes emociones que ellos sienten, ¿cierto? Estamos ubicados en el barrio Los Cerezos. Estamos ubicados junto a la cancha de la bombonera muy conocida aquí en el municipio de Caldas y un barrio que ha sido muy acogedor. Nuestra corporación nació en el año 1985 como una fundación, corporación, instituto de capacitación Caldas Especial. Se atienden chicos con retardo mental, leve, moderado, profundo, síndrome de Down y parálisis. La Fundación San Vicente nos dio el espacio. Nosotros nos toca sostenernos, ¿cierto? Porque el municipio solamente financia la parte que tenemos arriba en Mandalay, en el otro barrio. Esto nos toca a nosotros con el apoyo de los padres de familia, de las personas que nos han venido ayudando durante tantos años. Entonces, sostenemos este espacio donde estamos en el día de hoy. al programa y nosotros llegan niños y jóvenes con unas discapacidades que los padres de familia de pronto no superan. Cuando llegan a nuestra institución se alcanzan a descubrir una cantidad de habilidades que los muchachos son capaces de hacer. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Dales los espacios que ellos necesitan. Tenemos acompañamiento del INDE, la Casa de la Cultura, tenemos también acompañamiento con el SENA en talleres ocupacionales para los chicos que tenemos. La Casa de la Cultura tiene convenio con el Centro de Discapacidad, así que venimos dos días a la semana a acompañar a los chicos en diferentes actividades artísticas como lo son la danza, la música, la pintura y el teatro. Esto con el fin de potenciar diferentes habilidades desarrollando la parte cognitiva, la parte motriz, la parte social. Entonces, cuando se hacen actividades y muestras artísticas, ellos se sienten en confianza y en libertad de expresar todo lo que sienten. los chicos de nosotros son de todo el municipio. Tenemos chicos que viven aquí cerca, pero tenemos niños de veredas, niños que vienen de la zona urbana, se hace una visita domiciliaria y de acuerdo a las habilidades, destrezas o discapacidad de los chicos se van ubicando en los diferentes, si es para nosotros o si es para integrarlos al aula regular. Lo principal es que ellos disfruten, nosotros damos libertad de que ellos expresen, de que ellos vivan y sientan cada vez alegría con lo que hacemos. Entonces, cada que desarrollamos una actividad de baile, siempre vemos los chicos motivados, dispuestos a desarrollar cada actividad que se hace. Aquí estamos abiertos para que se acerquen, para que no escondan los muchachos, porque eso es muy importante. Nosotros tenemos que mostrar que estos muchachos tienen los mismos derechos, las mismas posibilidades que tenemos nosotros, pero ellos sí tienen muchas posibilidades de estar en todos los espacios de inclusión, ahora que se está trabajando tanto la inclusión. Estás viendo Camino al Barrio. Y hay una obra que fue uno de esos grandes motivos que hizo que Camino al Barrio se desplazara al sur del Valle de Aburrá, a Los Cerezos, este barrio del municipio de Caldas. Una obra que no es más que ese compromiso que tiene PM por cuidar y proteger las cuencas hídricas, el medio ambiente y en este caso particular el río Aburrá-Medellín. Se trata de unos interceptores que vienen de manera subterránea, unos interceptores muy generosos que recogen las aguas residuales que no solamente salen de los hogares, de las casas, sino también de la industria. Los transporta a la planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando y lo revierte finalmente al río Aburrá-Medellín en unas condiciones óptimas de saneamiento. Esto beneficia a más de 110 mil personas que habitan justamente el sur del Valle de Aburrá, pero esta no es única apuesta de PM por la protección y el cuidado de nuestro río, sino que también hay unas estrategias que tienen que ver con la educación ambiental y también con los procesos de reforestación, entendiendo que las estrategias de reforestación son vitales a la hora de proteger y cuidar los recursos naturales, en este caso el agua. Y desde acá, desde los Cerezo, los invitamos también para que nos escriban. Nos pueden contactar a través de nuestra línea de WhatsApp 322-2700-628, pero también nos pueden escribir a través de la etiqueta numeral Camino al Barrio a nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Juan Trejo nos decía hola queridos amigos, es una felicidad inmensa volver a verlos. Gracias Camino al Barrio, siempre contigo. Camino al Barrio, gracias por los hermosos recuerdos. David Giraldo nos decía me gusta ver el programa Camino al Barrio, muy interesante. Hola, buenas tardes, excelente programa, nos decía Carlos Quinchía, maravilloso y muchas felicitaciones a las personas que hacen parte de este programa. Me llamo Aida Luz Sierra, vivo en el municipio de Sabaneta, mi mensaje es con el fin de dar opinión respecto al programa Camino al Barrio, el cual desde que era muy joven los veo, ya que me gusta mucho cómo los antioqueños muestran el amor por su tierra y la pujanza que tienen. Excelente programa del barrio Manila, nos decía Esther Contreras. Y hola amigos de Camino al Barrio, importante la visibilización del barrio Bello Oriente, admirable la labor de los líderes desde sus propósitos de sacar adelante su gente. Estamos convocados a conectarnos con las buenas acciones. Un abrazo, nos decía Nico, Ramoncín y Gina que allá se han convertido en televidentes asidos del programa y también que nos escriben cada ocho días estas palabras tan generosas que nosotros las tomamos también con mucho amor, con mucho cariño, pero también nos genera mucha responsabilidad para seguir haciendo este programa que hace parte de la apuesta social, de responsabilidad social que PM tiene con las comunidades. Y desde acá, desde Los Cerezos, este barrio que hace parte del municipio de Caldas al sur del Valle de Borra, los invitamos para que nos sigan escribiendo y para que sigan con Camino al Barrio porque hay muchas más historias de comunidad. Camino al Barrio, cariño. Un plan maestro es una herramienta que te permite planear la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado que necesita un territorio cualquiera para llevarla a unas condiciones de prestación de servicio cumpliendo indicadores. Es decir, que el agua le llegue bien a la señora, que le llegue 24 horas, que el agua sea limpia, sin turbiedad, potable, que cumpla con todos los lineamientos del Ministerio de Salud, con toda la normativa. En el alcantarillado ¿qué hacemos? Que las aguas residuales fluyan y que cumplamos con la eliminación de las descargas. Es decir, todas las aguas residuales que se recogen por las vías de las casas con la red de alcantarillado se llevan a un colector o a un interceptor y nos las llevamos a una planta de tratamiento de aguas residuales. Cuando nosotros recibimos caldas en 1997, vimos el estado de la infraestructura. Había problemas de continuidad, de cantidad de agua, de la calidad del agua, el alcantarillado faltaban unos pedazos, había otros con inconvenientes. entonces hicimos un plan maestro. Tuvimos dos etapas grandes de acueducto y dos grandes de alcantarillado. De ese plan maestro surgieron varias cosas, que había que llevar más agua a Caldas en un momento y había que traer toda el agua de Caldas a la planta de San Fernando. La interconexión Caldas-La Estrella busca resolver una problemática que se puede presentar en algún momento en Caldas en momentos de verano o ahora que ha tenido un crecimiento. Eran más o menos 10.000 clientes, 10.000 usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado. Hoy en día estamos llegando a los 20.000, es decir, el municipio duplicó su población. Trae más industria, más empleo, hay más comercio, hay más cosas. ¿Cómo se lleva esa agua? En la planta de la lluvia hay una salida que sale hacia el tanque Itagüí. Cuando ese tanque, esa conducción llega al río y a la paralela, vamos a sacar un ramal que va hacia el sur hasta el centro de capacitación de Ancón de Empresas Públicas que queda junto a la subestación de Iza. Ahí vamos a montar una estación de bombeo. Esa estación de bombeo nos va a permitir tener dos líneas. Una primera línea hacia el tanque Pueblo Viejo porque aquí vamos juntos con la estrella y otra línea que va con una impulsión hasta el tanque La Tablaza. Ahí paramos. Digamos que esa es la primera etapa del proyecto. Esa primera etapa se debe terminar este año y entrar en operación. La segunda etapa de ese proyecto consiste en coger las aguas del tanque La Tablaza hacer una conducción de más o menos 11 kilómetros si no estoy mal en mi memoria y llevarla hasta la planta La Valeria y al tanque Paraíso y ahí para la segunda etapa. Cuando miramos la parte de alcantarillado vamos a hacer el interceptor. ¿Qué es el interceptor? El interceptor es una tubería que va casi que paralela al río Medellín en todo su alineamiento empieza arriba del barrio Los Cerezos al sur del barrio Los Cerezos venís por el río cruzas Los Cerezos Acuarela Juan 23 La Playita un pedacito del centro o La Guerrera y terminas en La Inmaculada ahí para la primera etapa del interceptor es decir todo el casco urbano del municipio de Caldas lo recorremos completito con ese tubo. Para la segunda etapa arranca abajito de La Inmaculada y nos llevamos el agua hasta la estrella cuando uno va por la autopista que voltea a la izquierda brusco ahí ahí abajito nosotros vamos a hacer la conexión de la segunda etapa al interceptor con el interceptor que lleva el agua a San Fernando es decir en ese momento ya vamos a tener las aguas residuales de Caldas en San Fernando y vamos a tener un saneamiento completo del sur del río Medellín o ya podríamos decir del río Medellín o del río Aburrá como le dicen ahora. Nosotros ya estamos recogiendo y tratando el 84 el 83 el 85% de las aguas que se generan con la planta San Fernando que vamos a recoger todo el sur y con la planta aguas claras donde está todo el norte digamos que tenemos el grueso ahora viene una etapa de recolección de descargas eso se llama un proyecto grande donde vamos a recoger todas esas descargas que se nos quedaron a lo largo de estos 50 años de trabajo y llevarlas a las plantas en paralelo con eso venimos trabajando con las plantas de hidradota y copacabaña para construirlas y tener al final haremos una planta en Barbosa más adelante pero digamos que el plan de saneamiento del río Medellín que se pensó se va a lograr entonces vamos a tener un territorio con un buen aroma saneado quebradas limpias un río bonito bien tratado bien cuidado aquí vale la pena resaltar todos los actores que han tenido que ver en esta historia fueron actores relevantes en este logro tiene que estar la empresa la administración municipal y la comunidad esa triada para nosotros es perfecta es una herramienta genial de ejecución y de logros en tiempos anteriores teníamos mucha afectación con el problema de la cantarilla o cantarilla o sostruidos como es la desembocadura que era el río nos estábamos viendo afectados porque se estaban represando las aguas negras llegaron los dos proyectos casi al mismo tiempo a los cerezos se mejoró la calidad de vida en cuanto al agua potable y lo del alcantarillado generaron empleo mejoraron la calidad de vida de nuestra comunidad y las calles quedaron en unas condiciones muy buenas sabemos que las obras de acueducto del alcantarillado impactan las calles impactan los andenes impactan su día a día pero tiene una ventaja nos demoramos poco tiempo el resto del tiempo 30 años 40 años no nos ven son obras que requieren los esfuerzos de muchas personas y esta empresa le ha puesto el empeño y la continuidad pero son tantos los requerimientos que hay que hacer las cosas por etapas por pasos los beneficios van a ser la calidad de vida de las personas nosotros nos encargamos de que el agua llegue a tu casa y tengas salud tengas bienestar contes con ella y en el tema de alcantarillado nosotros cogemos esas aguas que vos usas y nos las llevamos para una planta de tratamiento cumplimos con un montón de condiciones y las podemos verter al río Medellín generamos unos biosólidos que los disponemos de manera adecuada vos te das cuenta es cuando te falta este grupo hace aproximadamente 25 años que yo lo tengo yo tuve un grupo de 120 personas empezando pues yo el programa de adulto mayor en ese entonces no había tantos tantos grupos en cartas eran muy contados los grupos y por lo tanto pues debido a eso tuve tanto tanto personal en el grupo pues nosotros procuramos que ellas se sientan satisfechas que ellas ya dejen esa aburrición que mantienen porque ya en la edad de nosotros ya nos mantenemos aburridos porque ya pues la familia no puede estar bien en forma con nosotros y bueno de todas maneras nosotros los adultos mayores debemos de buscar actividades que nos ayuden para nuestra mentalidad y nuestra salud hace año y medio aproximadamente nosotros no nos reuníamos hace aproximadamente hace dos meses me estoy reuniendo de nuevo con ellos es que nosotros celebramos muchas actividades tenemos celebración de amor y amistad tenemos el día de la madre el día del padre tenemos la navidad que de todas maneras nos reunimos para hacer la 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 entre nosotros mismas nos colaboramos y en el grupo hay abuelas muy de ambiente y les gusta mucho la parranda les gusta mucho el baile vea yo en este en este grupo tengo abuelos de todos los barrios de aquí de caldas tengo de bellavista tengo de la planta de diferentes partes de acá del municipio en estos momentos les pido a todas las personas que deseen compartir con nuestra familia años maravillosos que los esperamos con mucho gusto con los brazos abiertos para que compartan con otros o tristezas o alegrías camino al barrio camino ya me voy de ti ya me voy de casi mi alma enferma y marchita de tanto llorar ya me voy es como como yo le dije eso que llevamos aquí dentro de la sangre que hace que es como cuando alguien inicia una carrera algo que le gusta le apasiona así es la música para nosotros nos apasiona yo soy de ciudad bolívar antioquia vinimos hace más o menos 10 años acá a caldas y en este barrio acá de los cerezos hace más o menos 8 años que vivimos por la cruz de tu olvido y esta cruz tal vez muera conmigo nosotros llegamos de ciudad bolívarse aproximadamente 10 años la música en la vereda de nosotros en la familia galeano lleva varias generaciones porque mis abuelos y mis padres ellos tocaban tiple en esa época que era el tiple más que todo y nació el entusiasmo por la música debido a mis hermanos mayores ellos eran los primeros que conmigo en el dueto Hernando y Oscar llaman ellos y entonces ya uno de niño los miraba a ellos yo aprendí empíricamente mirándolos a ellos yo me trasnochaba mirándolos y ahí fue llegando la idea de la música ya cuando tenía unos 2 o 3 años entonces ya entregué mi guitarra y ya el calorcito ellos fui aprendiendo hemos grabado varios temas con mi esposo el grupo que nosotros tenemos se llama pues es un dueto Rigo y Mati hace más o menos 8 años está conformado hemos grabado más o menos 9 temas casi todos de la autoría del hermano de él y de mi esposo nosotros cuando vivíamos en Bolívar en una vera que se llama Maranto que es donde yo donde yo vengo allá pues hay municipios donde no hay no hay mucha oportunidad entonces ella siempre era con la idea y yo escuchaba y ensayábamos pero muy poco entonces con la idea yo escuchaba que suena bien y todo entonces ya cuando nos vinimos para acá acá está la familia de ella que son músicos entonces ya fue cogiendo forma el proyecto de formar el dueto porque él nos dijo no, háganle que él les colaboró en ese sentido lo cobra el mañana sin saber que tú eras así te entregué mi vida pues siempre es sincero el amor que te di yo vengo yo vengo de descendencia de músicos mi papá tocaba tiple mis tres hermanos tengo tres hermanos hombres todos tres tocan guitarra mi hermano tiene un grupo en Medellín él hizo la segunda voz en el dueto revelación varios años él se llama Javier Herrera y eso lo llevo dentro de mi sangre y me encanta murió mi madre murió que puedo hacer yo nos encanta ranchera popular también música parrandera a veces de desamor a veces la parranda para distraer todo eso nos gusta mucho entonces es como como llevarla así variadita nos gusta así de esa forma la madre querida murió mi madre murió y solo quedó mi alma vacía la idea de uno y de muchos es que se está olvidando mucho pero yo pienso que no porque uno por acá recibe sorpresas de muchos jóvenes hay mucha gente que le gusta la música uno siempre llega a una fiesta con la parranda o la música siempre hay muchos jóvenes que les gusta y hay muchos que están estudiando en las escuelas de música en las casas de cultura en los municipios hay gente joven que va con la música Dios quiera que no la dejemos desaparecer lloró triste al recordar mi casa mi hogar mi niñez tan lejana se fue muy lejos se fue pero yo tengo fe de encontrar la mañana no uno encuentra en la música muchas cosas es una liciente es una terapia es 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 muy rico es muy rico uno uno tener una agrupación ensayar eso lo estresa a uno la música es importante en la vida de todo ser humano pienso yo y mucho mejor tener la compañera al lado porque los ensayos todo se basita mucho el ser a otro mundo lejano muy tarde vine a saber que es fácil perder a los seres que amamos a Dios madre de mi amor solo le pido a Dios que al final del camino muy cruel la muerte muy cruel me lleve hasta él quiero estar contigo camino al barrio camino los cerezos no solamente nos regalan unas flores hermosas sino que también nos dan unos frutos deliciosos y le dan a este barrio protagonista de nuestro programa de hoy su nombre el barrio Los Cerezos ubicado en el municipio de Caldas un barrio del que conocimos hoy su historia escuchamos a sus habitantes recorrimos sus calles y nos dimos cuenta de la unión de la fuerza la creatividad los convites que hay alrededor de sus calles de su historia y de hacer este barrio uno de los barrios más acogedores de este municipio y que hace parte de un plan maestro de acueducto y alcantarillado para que el agua potable llegue a todas nuestras casas y eso impacte nuestra calidad de vida recuerden que este es un programa de televisión pública que hace parte de la política de responsabilidad social de FM nos vemos la próxima semana con más historias aquí en Camino al Barrio a la casa camino contigo si me caigo me paro y camino desde el sabor hasta mi gato camino al barrio camino a lo mejor de mi amor voy buscando mi destino camino camino yo camino camino escúchalo cantalo siente el calor las ciudades la gente se unimos la voz camino 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 al barrio